No, no hace falta. No, porque prefiero que no pase frío. Vamos a entrar aquí un momento. Esperad aquí con el móvil, entro yo un momento, para no dejarlo solo. Casi mires ahí abierto. Casi mires ahí abierto. Casi mires ahí abierto. Casi mires ahí abierto. Puede ser de la cocina, es que está ahí adentro de la cocina. ¿Dónde está el aparato? Hola, buenas noches. ¿Hay alguna energía con nosotros hoy aquí? Si es así, puedes dar alguna señal de que estás aquí con nosotros. Vamos a acercarlo al pozo sin que le dé la luz. No parece tan hondo, ¿no? Vale, toma. Creo que vamos a subir. Cuando quieras coger el móvil, es que nada, empieza a pesar la mano, por si lo coger así. Vamos a meternos un momento aquí, que se ve. Vamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Guse 220. Meternos. Vuela para encima. Vamos a ver. Tú lo ves así y parece que hay algo ahí muerto Hay algo Es que tú lo ves así Parece que hay un cadáver ahí Ah, que allá atrás hay más No, no sé cuál es Parece el puente eso Es un cadáver o hería Sí, eso sí Voy a poner, es que se ve mejor con la prisión nocturna ¿Hay alguien aquí con nosotros esta noche? ¿Hay alguna energía en este lugar? Me han comentado que suele haber energías en esta casa ¿Me podéis dar alguna señal? ¿Podéis decirme cuántas energías hay aquí? En esta casa Vamos a proceder a subir La chica que viene conmigo lleva un aparato con una luz verde Si podéis acercaros al aparato y tocarlo Por favor Avísame si te va subiendo algo Algo en el aparato, ¿vale? Avísame si te va subiendo algo el aparato, ¿vale? Sí, lo compito rápido Ya tengo una presión Me está palpitando el corazón Me está palpitando el corazón A lo máximo Mierda No, hay que salir tranquilamente con mucha luz de fuera Vale De momento nada, ¿no? No No, estoy tocando esto Piensa que tengo la lata aquí, ¿eh? ¿Eh? Que tengo la lata Esto Cuidado que voy para allá, ¿eh? ¿Eh? El trípode me está jodiendo el sonido Estoy intentando no mover el trípode O sea, agarrarlo Para poder... ¿Qué has escuchado? El trípode me está jodiendo el trípode Sí, porque eso... Eso es una agriota, ¿no? El problema de ahora son los perros Así que vamos a bajar por las escaleras Vamos a subir las escaleras Que no las hemos subido Para ver, comprobar que no haya nadie arriba Y vamos a intentar bajar abajo del todo Que ahí está más insonorizado Y podemos poner un poco de luz Y cuando se calmen un poco los perros Subir hasta... A esta sal Comorice... A esta sal Tengo que doblar la cabeza Para que me enfoque bien Cuidado con el suelo Vale, me acabo de caer en una piedra Buena resonancia Me recuerda al búnker Vale, este suelo No me convence tanto Vale, haremos de abajo a arriba ¿Qué parece? Vamos a salir afuera para relajaros un poco Beber la Coca-Cola Yo fumo Es que tengo Tengo mucho el El pulso no me va muy bien Ya no me da impresión en el sitio Ya cuando entras Ya tengo dos vueltas antes Pero sí que el hecho de que haya puertas por todas las Y te salga la guía Eso es lo que nos preocupa Ahora mismo lo acabo de escuchar yo Eso es lo que nos preocupa Ahora mismo lo acabo de escuchar yo Y yo tener que estar haciendo así con la cabeza Como que no me va muy bien Así Más rápido Esto enfoca para allá Así tenemos los dos lados enfocaos Se me está caído lanzando el mochila Se pone rojo Rec Sí Está cuando es la luz roja ya está lavando Vale Así tengo que verse rojo Vamos a poner Automático Las luces ¿Qué tal es? Pues si pasa algo Vamos a hacer aquí ¿Tienes que se ve? Sí Y el otro por si salen estas tres Más o menos De perfecto Por aquí Si esto parece que no está hecho Vamos a que tenga lavado Pues si es que está perfecto todo No sé por qué se me escalerá el curso Lo entiendo Pero que es por el ambiente que hay Por el resbundo Eso Lo digo ya Me está viendo yo el resbundo ¿En el lugar donde estás? ¿En el lugar donde estás? Cuando subiendo el curso Solo Y me adora Como más o menos ¿Listo? Listo Ah, si le puedes dar al botón de bloquear a mi móvil Que lo dejo con la pantalla Bueno En el día Lo dejo yo muy rápido lo de lista ¿Qué pasa? Lo dejo con la ropa Se acaba de caer la mochila Yo lo dejo con la camisa La llevo aquí en la ensalada Porque tenéis que ver La voy a montar Todo el rato No lo dejo con el rato Vale Para la grabación Que voy a meter Esto ¿Os molesta que esté la casa Cayéndose a pedazos? ¿Cómo os sentís al ver El deterioro de esta casa? ¿Estáis aquí con nosotros? Si estáis aquí Dados una señal Por la pantalla Sí, ya me la voy No tengo capaz de lo lograr Esta radio Tiene sonido blanco ¿Podemos intentar contactar Vosotros conmigo Y yo con vosotros? Por favor Necesito que me deis Alguna señal Con algún nombre O con algo que Coordine con lo que esté preguntando Gracias ¿Hay alguien aquí con nosotros Esta noche? Necesito saber Con quién estoy hablando Si eres hombre, mujer Niño o niña ¿Eres hombre, mujer Niño o niña o una entidad? Necesito la respuesta clara El patio El patio No te entiendo ¿Qué? Me pareció escuchar pasos Como golpes No sé No, es que justo Has dicho tú Eso Ya hecho claro ¿Os han arrancado Ya aquí Ahora me he cagado ¿Eh? Es que yo la paz Lo llevo al coche No me he cagado 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 Eso es lo que a mí me ha preocupado, te puso a hablar todo y ha hecho algo, ha hecho un ruido raro, sí, pero no es un chile, no está muy bien, no es un chile, la verdad, vamos bien, vamos bien, estupendo, venga, vamos, nos jodemos, nos restamos y nos venían esto. Vamos a ver, ¿estáis intentando asustarnos para que nos vayamos y nos podamos contactar? Eres una entidad. ¿No eres humano? Necesito la respuesta clara. ¿Eres humano? Necesito la respuesta clara. ¿Qué puerta quieres que abra? Uepa, me la deja igual, no me le conté de casa atrás mía, eh. No sé qué ha dicho de esta puerta, o sea, en plan, era esta o algo, siempre tengo que decir, bueno, mirad esto, pero en el momento que ha dicho eso, yo escucho a pasos desde aquí. Y ahí está escuchando a pasos desde aquí, y venían desde aquí atrás, voy a intentar poder, ya estemos, porque no es muy interesante, pero también como querían. Gracias. 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 Gracias.